Música Puedo morir como nací, sabendo todo sencillo y optimista Me pie sobre la tierra como un árbol, en las filas del partido comunista Me pie sobre la tierra como un árbol, en las filas del partido comunista Me pie sobre la tierra y mi ventana, y me sentí un diestro paisajista O que de eso es pintar para la vida, pintar para el partido comunista Pintar para el partido comunista Música Pintar para el presónico el guerrista, será aplastado en el mañana limpio Por el limpio partido comunista, por el limpio partido comunista Música Quiero que mi sangre funde a paz, siempre y a la primera vista Yo no puedo equivocarme compañeros, mi amor es del partido comunista Mi amor es del partido comunista Música 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 Puro sencillo y optimista Me pie sobre la tierra como un árbol, en las filas del partido comunista De las filas del partido comunista Música Música Gracias por ver el video.